El problema es que acá en Santa Inés hace cinco meses que estamos sin colectivos. Tenemos las calles totalmente destruidas, el municipio no nos escucha, no escucha a los vecinos. Hemos mandado notas, hemos avisado a obras públicas, pero no nos dan respuesta. ¿Qué implica, bueno, más allá de la incomodidad, no tener el colectivo? ¿Qué les cambia? ¿Cuántas cuadras más tienen que caminar? Y acá más o menos para ir al centro de la estación de Clay, para tomar el tren, que es el único transporte que tenemos en la línea 513, y nos implica inseguridad. Los días de lluvia, la gente que tiene que ir a trabajar a las 5 o las 6 de la mañana, es imposible que puedan ir. ¿Cuántas cuadras de más promedio tienen que caminar para ir, por ejemplo, a estación de Clay Polé? Y entre 35 o 40 cuadras, más o menos. ¿Eso antes, cuando pasaba el colectivo, no las caminaban? No, 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 no porque los colectivos andaban, pero ahora hace cinco meses que estamos sin colectivo. Voy a preguntar, ¿alguien tiene chicos en el colegio acá de la otra cuadra? Sí. A ver, nos vamos a animar. Ah, mira, ahí hay. Dándeme, señora, bueno, aquí nos vamos a acercar a unas mamás. Contame, ¿cómo es traer al nene al colegio con las calles en este estado? Bueno, le dan un poco... Ay, no, no. Le da un poco de vergüenza. Le da un poco de vergüenza, bueno, pero el tema es el drama que están viviendo, ¿no? Yo vivo ahí al frente del colegio y es una vergüenza llegar a los chicos por el barro porque se ensucian todos. Y la verdad que el colectivo es un desastre acá, porque no te puedes manejar y caminar 40 cuadras a Clay Polé, a la estación. El colectivo dejó de pasar y vos tenés que caminar esas cuadras con la nena todo el tiempo. Sí, es un desastre, la verdad, porque los chicos no quieren caminar tampoco. No, claro, son chiquitos. La verdad que es una vergüenza y los chicos no pueden asistir al colegio por ese motivo, por el desastre del camino que hay acá. Gracias. Y acá, les cuento, acá hay un señor en silla de ruedas que le voy a consultar. Señor, buen día, ¿cuál es su nombre? Víctor Ángel Lobato. Bueno, Víctor, ¿cómo se mueve usted acá por el barrio? Mira, y a veces con el colectivo, pero no a ver colectivo me tengo que manejar con la muleta, que me lastimé todo bajo el brazo porque tengo más o menos 10 cuadras, 12 cuadras para llegar a un colectivo. ¿Cómo es su cuadra, Víctor? No, es el asfalto que te arregla supuestamente la municipalidad que te pone esos parches, por no decir la mala palabra, ¿me entendés? Que no te sirve para nada porque al otro día no lo tenés más o dos, tres días ya no tenés más. Y no hace arreglos menos que provisorios. Y sí, ni sirve como un arreglo provisorio, ¿me entendés? Y para pagar un remis en estos momentos nadie tiene ese dinero. Y la otra es que no solamente por mí, que tengo que andar en silla de ruedas, hay gente que tiene bebé, que tienen que venir con los bebés y salir al hospital, tienen que caminarse 20 o 30 cuadras para tener un colectivo, con un bebé. ¿Cómo se entiende eso? Muchas gracias.